Noel, leí que un diputado opositor estaba preocupado porque Maduro está destruyendo el último bastión del chavismo originario. ¿Cómo se entiende esto? Esa es parte de la constante siembra de incoherencia para cosechar irresponsabilidad. Ya él está en la misma onda de cuando la esposa de Leopoldo, Lilian Ditori, le preocupaba que Maduro estaba acabando con el legado de Chávez. Y junto con ella salieron a llorar todos de la futura opositora, Caprín y Efraín Guevara. Todos tenían ese mismo sufrimiento porque según ellos Maduro no estaba respetando el legado de su comandante. Igual que la campaña opositora se basaba en decir Maduro no es Chávez para enllosar a Chávez. Ensalzaban a Chávez para poder supuestamente criticar a Maduro. Bueno, en esa cochinada, por supuesto, han continuado todos estos años y esta es una declaración más de ese tipo. Forma parte de esa siembra de incoherencia para cosechar irresponsabilidad. Es una siembra que les ha funcionado mucho y ahora están en otra etapa de siembra. ¿No? Esperan tener una buena zafra para las elecciones del 2024. Porque tú sabes que con este asunto del fin del interinato, del fin de la caricatura ridícula esta que hemos comentado desde el inicio, comentamos que nunca iba a tener la presidencia efectiva y fuimos específicos en lo nocivo que iba a hacer con el país. Especificamos que venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a buscar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. A todos esos puntos, por supuesto, se han hecho realidad. ¿Por qué? Porque simplemente para eso estaba absolutamente evidente. Pero mi país de irresponsables decidió seguir a una casta política, comunicacional, académica, que le dijo que semejante caricatura, que semejante chiste iba a traernos la libertad. Bueno, ese nivel de irresponsabilidad, ese formato de incoherencia constante, ese decir en 1999 esta constitución es una coche de retazos para después decir a partir del 2005-2006 no, esta es nuestra constitución, hay que defenderla. Agarrar la constitución y decir sí, este articulito sirve, pero esta página no sirve. No, pero aquí dice si le movemos una coma o cualquier cosa de estas, esa es una siembra constante de incoherencia que va dejando esa cosecha de irresponsabilidad. Una sociedad como la venezolana se ha visto tan increíblemente golpeada al no existir un mínimo de coherencia por parte de su dirigencia que es eso, absolutamente irresponsable en todos los sentidos. Y entonces nos encontramos dentro de este mismo espectáculo del fin del interinato, las discusiones internas entre los que guiaban al guiado. Y rayan en lo vergonzoso, ¿no? Porque se empiezan las acusaciones, tú manejabas una nómina para ir en contra de él. Sí, pero el día que lo designaron a él también te habían designado a ti. A Leopoldo lo habían designado como jefe de gobierno. Yo me acuerdo que ese día que el guiado empezó a designar gente y designó a Julio Borges y a Simón Novi y a Leopoldo y otro más como comisionado de algo. Y nombró a Leopoldo como jefe de gobierno. Y yo puse un tuit que decía, bueno, creo que el guiado acaba de nombrar al presidente. Porque toda la suma de ridículos, de coherencias, por supuesto que genera este desastre. Genera este desastre de un país donde el entreguismo se ha vuelto parte de muchos venezolanos. El tirar a Venezuela pérdida, el no velar por lo que te pertenece, el no identificarte con lo que es tuyo, el no velar ni siquiera por tu entorno ni por los tuyos para su tranquilidad. Es impresionante lo que ha ido generando, ¿no? Porque si bien nosotros estamos desde hace mucho tiempo en una cultura de desamor hacia el país, en el quiebre de la identidad del venezolano que estimuló el chavismo, sin duda la oposición ha puesto aportes realmente grandes, realmente grandes, que han ido generando este desastre con el cual estamos viviendo. Te encuentras ese diputado sufriendo porque Maduro está yendo contra el último bastión del chavismo. Es que es aberrante oírlos decir esto. Es lo mismo que aquella que sufrió por el legado. Entonces, frente a esa barbaridad, ¿cómo responde una sociedad? La sociedad necesita guías, la sociedad necesita liderazgo. Eso es algo totalmente normal en cualquier sociedad. Es más, no hay nada más aberrante que cada vez que le vienen a la gente con el cuento de liderazgo horizontal. Entonces, ¿cómo se decide cuál es el norte y para dónde se va? Son cosas totalmente absurdas que le meten a la gente en la cabeza para generar también cada vez mayor irresponsabilidad por parte de una sociedad que simplemente se encuentra incapacitada para poder accionar. ¿Por qué? Porque sin guías, sin faros, sin norte, simplemente lo que queda es involución. Y en la involución la revolución avance.